Hoy en día la lucha en contra del aborto se ha visto en distintas partes de los Estados Unidos y las opiniones se han visto divididas en varios sectores. Muchas personas están en contra mientras que otros están a favor. Hasta el día de hoy no hay ningún decreto que autorice el aborto. Sin embargo, en el estado de Maryland se está proponiendo una ley que permite a las madres que tengan a un bebé puedan deshacerse de él hasta los 28 días de haber llegado a este mundo. Esta idea fue gracias a dos fundadores quienes presentaron este proyecto a sus respectivas cámaras. A través de las redes sociales está circulando la noticia de que en el estado de Maryland los senadores William Smith y Adrian Jones han propuesto un nuevo proyecto apoyando el aborto. Este permite que las madres puedan tirar prácticamente a sus hijos de 28 días de nacidos según el portal Hispanidad. Las mujeres embarazadas no enfrentarán cargos si después de haber tenido a sus hijos los tiren a la basura o los dejen tirados en la calle. Esto es lo que la nueva ley propuesta está permitiendo. Hasta el momento no han autorizado dicho proyecto en la cámara de representantes de los Estados Unidos. Es importante mencionar además que el estado de Maryland es uno de los que tienen la legislación más pro abortista en todo el país. Pero a pesar de esto los legisladores demócratas prácticamente están apoyando el aborto con esta propuesta ley que tanto ha conmocionado a tantos usuarios en las redes sociales. En los primeros párrafos se menciona. Este proyecto de ley aclara explícitamente que la autorización para enjuiciar a una persona por asesinato u homicidio involuntario de un feto viable no puede interpretarse en el sentido de autorizar una investigación o sanción para una persona que interrumpe o intente interrumpir su propio embarazo o experimenta un aborto espontáneo, muerte perinatal relacionada con la falta de acción o muerte fetal. Además agrega sobre el apoyo a las mujeres en el aborto no somete a una persona a sanciones penales o daños civiles por informar o ayudar de alguna manera a una persona embarazada a interrumpir o intentar interrumpir el embarazo de una persona. Dice el comunicado. Es importante destacar también que de acuerdo con el proyecto de ley propuesto se afirma que se podrá deshacer de la criatura a partir de la semana 20 del embarazo hasta la cuarta semana después de su nacimiento. Muchos han mostrado su inconformidad en las redes sociales sobre esta propuesta. En mundo hispánico nos importa tu opinión y ante un tema tan complejo y controversial como este nos gustaría saber qué piensas en la caja de comentarios. Les ha informado Santiago Guevara y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!